¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un vídeo que me habéis pedido bastantes de vosotros, que como habréis podido ver ya en el título y en estos comentarios, será un top de juegos de mundo abierto. Para los juegos de hoy he hecho una pequeña mezcla entre juegos que he elegido yo por mi cuenta y juegos que habéis recomendado a alguno de vosotros, con lo que estoy seguro de que encontraréis algún juego que no conocíais. Así que nada chicos, no voy a hacer más larga esta introducción y prepararos para dar un buen biciote a Roblox porque os traigo los mejores juegos de mundo abierto en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Hot Wheels. Empezamos el top con un juego que estoy seguro que no esperabais para nada que estuviese en este top. Es más, seguro que muchos de vosotros ni lo conocíais. Yo la verdad cuando entré a este juego entré sin muchas esperanzas, pero la verdad es que me sorprendió bastante. Como os podéis imaginar, el juego va de conducir. A ver, son Hot Wheels, un shooter no iba a ser. Y tiene ese rollo RPG de ir haciendo misiones e ir mejorándote cada vez más. Hablo por supuesto de mejorar el coche con frenos, motor o pintura para hacerle ver más chulo. Y respecto al mapa, este es bastante grande, aunque tienes estilo de GTA de no dejarte avanzar por el mapa si no completas más misiones. Ya que para desbloquear algunas zonas necesitas una cantidad específica de llamas, que se consiguen tanto conduciendo de forma libre como en misiones o en carreras. Que por cierto, hay un montón de carreras repartidas por el mapa, con lo que no creo que en este tema os vayáis a aburrir. Así que bueno, pasando con la puntuación, he de decir que los coches se manejan un poco raro. Aunque bueno, siempre puedes ahorrar y comprar un coche mejor, supongo. Y he de decir que también me gusta mucho que haya algo de variedad en el juego, como por ejemplo los derbies de demolición. La verdad es que le dan un toque muy divertido al juego. Con lo que como puntuación final se va a llevar 3 Yanuts, más un Yanut coche porque sí, porque puedo. Hot Wheels, velocidad a toque. Número 4, Deathmiss 2. Continuamos el top con un juego que ya mencioné en mi top de juegos de supervivencia. Con lo que si este juego te gusta y quieres ver algún juego parecido, te recomiendo mucho ver este otro vídeo. Deathmiss 2 es un shooter de mundo abierto, en el que deberemos combatir con otros jugadores para lograr la supervivencia. Para ello deberemos lootear todo tipo de recursos, como armas para enfrentar a otros jugadores, alimentos para no morir de hambre o materiales para poder hacer nuestro propio fuerte, ya que en este juego contamos con un apartado de crafteo. Y respecto al mapa, cabe decir que este es enorme, y si no es por los vehículos que hay repartidos por el mapa, difícilmente te moverás de un sitio a otro en un corto periodo de tiempo. Pero eso sí, ten cuidado, porque ir con el coche por ahí puede llamar la atención, y de la nada puedes salirte un par de tíos para robarte todo lo que tienes. Y bueno, ahora pasando con la puntuación, Deathmiss 2 es un muy buen juego de mundo abierto, tienes total libertad para explorar este gran mapa y de sobrevivir a tu manera. Al principio os puede resultar un poco difícil, ya que los jugadores del servidor pueden estar ya bien asentados, pero si vas looteando poco a poco y sin llamar mucho la atención, estoy seguro de que les podrás plantar cara rápidamente. Así que como conclusión, Deathmiss 2 se va a llevar a una puntuación de 3 y anut y medio, más un y anut de piun piun. Número 3. World of Magic. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que me habéis recomendado varios de vosotros, y aunque encajase más en el top de juegos RPG, también encaja bastante bien en este top, ya que tenéis un mapa muy extenso para descubrir. En un pequeño resumen, en este juego empezarás creando tu personaje, como en todos los juegos de este género. Luego tendrás que elegir el tipo de magia, aunque todas son muy parecidas en cuanto al nivel de poder. Y una vez termines de escoger todo lo anterior, ya empezarás con el tutorial, que te enseñará los conceptos básicos del juego. Pequeña advertencia, no golpeéis a ningún NPC, ni tan siquiera en el tutorial, porque si no, te dan caza y acabarás en la cárcel. Eso era todo, gracias y buena suerte. En este juego, sobra decir que serás un mago, y puedes decidir si ser un mago oscuro o un mago bueno. Tu reputación variará dependiendo de lo mala persona que seas con los demás. Una cosa que me ha gustado mucho, es que tiene un montón de personalización hasta el punto de poder personalizar completamente tus hechizos, lo cual es un detalle muy bueno. Y bueno, deciros que como cualquier RPG, tienes que ir completando misiones, derrotando enemigos, ir consiguiendo las mejores armas y armaduras, y bueno, todas esas cosas de RPG que todos ya sabemos. Mejor será que pruebes el juego por ti mismo, porque te aseguro que quedarás muy satisfecho. Y bueno, pasando ya con la puntuación, World of Magic es uno de esos juegos de aventura que merece mucho la pena jugar, ya que también tiene unos momentos muy divertidos. Y sobre el mapa, os vais a cansar de tanto mapa, ya que este es enorme y cuenta con un montón de biomas diferentes. Así que bueno, como puntuación final, World of Magic se va a llevar 4 y a noche y medio. Y recordad, haced el bien porque si no vendrán los guardias y te darán la paliza de tu vida. Número 2, World Zero. En el segundo puesto de este top, tenemos un juego que también me habéis pedido mucho, el cual quizá debería estar también en el top de juegos RPG. Pero bueno, como habréis podido ver ya, prácticamente todos los juegos de RPG o aventura suelen tener un mundo abierto, con lo que World Zero también es un buen candidato para aparecer en este top. World Zero es un MMORPG no lineal. Tío, siempre la misma broma, cállate ya. En World Zero, podemos crear un personaje muy diferente a lo que solemos ver normalmente en Roblox, los cuales tienen un estilo un poco parecido al anime. Y entre las clases que podemos elegir, hay un montón de clases diferentes, pero si acabas de empezar a jugar, solo podrás elegir entre las 3 primeras. World Zero, como cualquier otro RPG, consiste en hacer misiones, matar enemigos, hacer muchas misiones, hacer dungeons con jugadores de mucho más nivel que tú, y que limpia a todos los enemigos de un solo golpe, matar enemigos, hacer una dungeon con tu amigo y que os revienten, matar más enemigos, y así, hasta que te aburras. Bueno, deciros que aunque haya presentado el juego así de una forma un poco chorra, no quiere decir que se sea malo o nada por el estilo. Es que creo que no os voy a contar nada nuevo de cómo es un juego RPG, hasta hacer misiones, dungeons, conseguir mejores armas, mejores armaduras, comida para tus mascotas, y avanzar de mundo, ya que tiene 7 mundos diferentes para avanzar, cada una con sus misiones, sus enemigos y sus dungeons. Así que bueno, pasando ya con la puntuación, he de decir que en tema de juegos RPG, World Zero es uno de los mejores, y aunque su mundo abierto no sea tan abierto, ya que para avanzar de mundo hay que completar ciertas misiones, hay mucho para explorar y que descubrir. Así que se llevaron una puntuación de 5 Januts y el segundo puesto del top. Número 1, Starscape. Y el primer puesto del top se lo va a llevar una de esas joyas no tan conocidas que hay escondidas por Roblox, y es que si el puesto anterior no era tan de mundo abierto, este compensará con creces todas esas carencias, ya que Starscape no es un juego de mundo abierto. Es un juego de universo abierto. No es broma, si lo dice el juego en la descripción. En Starscape empezaremos como uno de los muchos clones que tiene la nave principal del juego, la cual es la base y centro de toda nuestra aventura, y esta nave orbita un planeta llamado Citadel, el cual nos recordará mucho a Saturno, pero en azul. En este juego tenemos literalmente un universo por explorar, y solo quiero que veáis cada punto que hay por el mapa, cada uno de estos puntos es una región del universo, cada una con sus propias estrellas y planetas. Que por cierto, si os interesa, cada una de estas regiones da muchos detalles sobre sus sistemas solares, con información de estrellas y planetas. Con lo que la verdad, tengo que felicitar a los creadores por todos estos detalles. Pero bueno, hablando más concretamente de este juego, Starscape es un juego de aventura y exploración, en el que podrás explorar un mundo abierto a la vez que haces misiones, como cualquier RPG. Entre las misiones, puedes encontrar misiones de explorar zonas, recoger minerales o matar enemigos. En ese tema, la verdad es que no hay mucha diferencia con otros juegos. Así que pasando con la puntuación, Starscape es una de esas joyas que hay en Roblox que no todo el mundo conoce. Y en mi opinión, es el mejor juego de mundo abierto que hay en Roblox, sobre todo si te gustan los juegos del espacio. Con lo que como conclusión, Starscape se va a llevar un muy merecido lleno de diamante, además de quedarse con el primer puesto de este top. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido, porque así me ayudarías mucho muchito. Y bueno, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. De verdad que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Así que nada chicos, aquí concluye el top de hoy. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!